Bien, ahora ya ingresé como Marta Ve que dice hola Marta y me aparece el nombre Entonces yo voy a ingresar aquí donde dice buzón Es donde me van guardando los mensajes que me envían a mí Entonces para leer los correos tenemos que hacer clic acá, donde dice buzón Y este numerito es la cantidad de mensajes que tengo sin leer Si nos fijamos dice un mensaje de Juan Pérez, asunto, saludos Para leer el mensaje hacemos clic acá sobre el nombre Hacemos un clic y me pone hola Marta, ¿cómo va todo? Bien, si yo quiero responder, hago un clic acá en responder Como yo le estoy respondiendo a Juan Pérez ya solo me pone acá que es para Juan Pérez Si se fijan ahí, me ponen como que Juan Pérez es juancito.aer2012.com.ar Ya solo me pone el destinatario Asunto, re, saludo El re se refiere a que estoy respondiendo lo que me mandó Juan Pérez Y aquí directamente escribió el mensaje Hola Juan Hola Juan, aquí todo tranquilo con un poco de frío Una vez que yo escribo el mensaje Si quiero le puedo agregar caritas Ahí donde dice caritas y le agrego las caritas Ahí tenemos Bien Una vez que escribo el mensaje Le doy clic en enviar Y ahí le envié el mensaje a Juan Pérez Así es como Lo que les voy a mostrar ahora es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ejemplo si Martita, porque nosotros estamos acá como Marta Le quiere enviar un mensaje con un archivo adjunto? Un archivo adjunto puede ser una foto Un documento escrito Cualquier cosa que yo le quiera enviar Como un archivo adjunto a Juan Entonces hagamos Entonces veamos desde el principio Me voy acá a escribir mensaje A un clic Para Aquí pongo la dirección de Juan Que era Juancito Punto AER 2012 Arroba Yahoo Punto com punto En asunto le vamos a poner por ejemplo Foto de mi perro Un perro cualquiera Puse yo como foto No es que sea mi perro Entonces Nos vamos aquí donde dice Archivos adjuntos Y después a Adjuntar archivos Yo la foto la tengo Aquí dentro de Bibliotecas Imágenes Y ahí tengo Voy a marar Abre Y ahí esperamos a que cargue la foto Me ponen Hola Juan Te envío La foto De mi perro Una vez que ya está cargado Le doy clic en enviar Bien Siempre que terminemos ya sea de leer los mensajes De responder Siempre que terminemos de trabajar con el correo electrónico Tenemos que hacer clic acá donde dice salir Eso es importante porque a veces estamos en un ciber Y es para no dejar abierto porque puede entrar cualquiera Y hacer macar Ahí salió Ahí salió Yo ahora ingresé Ya ingresé digamos con el correo de Juan Si se fijan ahí dice Hola Juan Aquí me dice que tengo Dentro del buzón Tengo dos mensajes Sin leer Entonces hago clic acá Y me dice Marta Sánchez ¿Qué hizo Marta? Me respondió Lo que yo le mandé Que era Lo saludo Hago un clic acá Hola Juan Aquí todo tranquilo Con un poco de frío Bien Este es el mensaje que me respondió Marta Entonces yo me voy acá Al buzón Y ahora voy a leer el otro Aquí dice Marta Sánchez Foto de mi perro Hago un clic Esto que me aparece Este cuadradito Son los que están sin leer Hago un clic acá Hola Juan Te envío la foto de mi perro Dice Marta Aquí ya nos aparece la foto Podemos hacer clic acá En bajar O directamente acá Sobre el nombre de la foto Esto es Se fija si tiene algún virus Esto es propio de Yahoo Solito se fija Le damos clic en continuar Ahí dice que está todo bien Con el tildecito ese Continuar Yo le voy a poner guardar Y me dice ¿Dónde la querés guardar? Yo le voy a poner En el escritorio Le voy a dar Guardar Ahí se terminó Cerramos Si se fijan Ahí está la foto Acá me la puse En el escritorio Le voy a doble clic Ahí está la fotita Bien Entonces hemos visto Como se envía un mensaje Cómo se responde Y cómo se envía Un archivo adjunto En este caso Una foto Bien Esto fue todo por hoy Cualquier duda Cualquier duda o consulta Ya saben que nos pueden escribir A Abuelos En Red Arroba Superbiel Punto Com Punto O si no O si no también Si no también Ingresan a la página De Abuelos En Red Que es www.abuelosenred.org Hacen clic acá Donde dice Ingresa tu usuario Ahí les va a pedir El nombre de usuario Y la contraseña Ustedes lo escriben Una vez que ingresan Hacen clic Donde dice Charla O aquí en Bla 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 Y les va a aparecer Aquí en la robina Ingresan al foro Haciendo un clic aquí Les vuelve a pedir Un nombre de usuario Y contraseña Y La de más abajo Es El aula de consulta Ingresan acá Si tienen una consulta La escriben ahí Bien Espero que les haya servido Nos estaremos viendo En el próximo video Que vamos a ver Esto que tenemos acá Vamos a ver Que contiene la página De Abuelos en Red Bien Hasta la próxima